Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Lo Mejor de Ti con Patricia Nava aquí en Radio Centro Multicultural. Y bueno, como cada martes, le quiero agradecer siempre y antes que nada a Centro Multicultural por permitirnos estar aquí en este espacio como todos los martes a las 11 de la mañana con temas motivacionales para ustedes. Y bueno, también por supuesto a Luis Mendieta, que es nuestro director y productor general de esta estación. Y bueno, si no me conocen, mi nombre es Patricia Nava, soy coach en hábitos y facilitadora de programas familiares y de crecimiento. Y bueno, parte de esta misión, que a mí me encanta llamar la misión, es hablar de temas que nos ayudan a crecer siempre como personas. Y miren, si a veces ya sabemos de lo que se trata, a veces ya sabemos, ya lo hemos escuchado, ya conocemos los conceptos que nos ayudan a crecer, a veces solo falta escuchar en el momento adecuado, con las palabras adecuadas, y ese es el momento en el que a lo mejor estás hoy. Así es que, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Y el tema de hoy va a ser el autoconocimiento. Si bien ya sabemos qué es el autoconocimiento, y lo hemos escuchado, y conocemos el concepto, en realidad hay muchas cosas y etapas y objetivos que tiene conocernos. Y hoy quisiera hablarles de cinco áreas en las que tiene que ver este autoconocimiento y por qué es tan importante. Y bueno, antes y primero que nada, yo creo que yo siempre les digo en mis programas, en mis talleres, siempre hay que entender los conceptos básicos para ir desarrollándolos y para irlos entendiendo, saboreando, complementando con otras teorías, con nuestro propio modo de pensar, etc. Entonces vamos a entender qué es primero que nada el autoconocimiento. Pues miren, el autoconocimiento simplemente es esa habilidad, es una habilidad que nosotros como seres humanos tenemos de conectar todo lo que se refiere a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos y a nuestras acciones. Entonces fíjense, si nosotros entendemos que esta habilidad, todos poseemos la habilidad de conectar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros conectamos, cuando conocemos a alguien más bien en alguna fiesta, en alguna reunión, en alguna situación social, etc., lo conocemos y nos interesa. Muchas veces conectamos con personas más que con otras y con la persona en la que conectamos como que decimos, ay, qué padre conocer a esta persona, me gustaría más conocer acerca de ella, de él. Y vamos haciendo preguntas y vamos indagando, pues, qué piensa, pues, cómo se sienta acerca de esto, de aquello, y qué es lo que hace, etc. Entonces nos vamos dando una idea y nos vamos formando una idea de quién es esa persona, sus gustos, sus cualidades, todo, porque la vamos conociendo, ¿no? Y si nos interesa, pues conectamos, hacemos amistad y, bueno, se sigue ese proceso de conocimiento, ese proceso de entendimiento, crece la amistad, crece el afecto, ¿por qué? Porque conocemos, comenzamos a conocer a esa persona. Entonces, imagínense la maravilla de los beneficios cuando conocemos a alguien y conectamos y hacemos todo este conocimiento a esta persona y conectamos tanto. Imagínense lo que se logra cuando conectamos con nosotros mismos. O sea, me empiezo a pensar en eso. Yo creo que esa es la parte que muy, de manera muy personal, les comento, lo entendí, cuando a mí me encanta, soy súper sociable, me encanta conocer gente, estar afuera, conocer sus intereses, soy muy curiosa, de ahí también por el programa Lo Mejor de Ti, y la oportunidad que me dio nuestro productor Luis Mendieta, porque en realidad sí soy muy curiosa en conocer, en la historia, y me gusta estar metida en todos lados. Entonces, eso ya es mi personalidad, de quién soy, y entonces me gusta conocer. Pero una de las cosas que hasta que no tomé una certificación como Cochonávitos, me di cuenta es que me encanta conocer a los demás y no me detengo a conocerme a mí misma. ¿A qué nos referimos con esto? O que me refiero con esto. Miren, esto de tener la habilidad de conectar con lo que pienso, lo que siento y lo que hago, es una de las tareas yo creo que más difíciles que podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya actuamos, lo hemos hablado en otros programas de hábitos, he hablado con ustedes de eso, si bien ya tenemos estos hábitos muy definidos, nuestra personalidad, etcétera, en realidad no nos tomamos el tiempo suficiente para entender quiénes somos, lo que queremos, por qué pensamos de esta manera, por qué actuamos de cierta manera. Entonces, esa habilidad es súper importante, o sea, todos la tenemos y pocos la desarrollamos, pocos nos sentamos. ¿Por qué? Porque decimos, ay, bueno, pues así soy. Así soy, así nací, así crecí y así me voy a morir. Y no nos tomamos en realidad la molestia a lo mejor de indagar más acerca de nosotros. ¿Por qué entonces nos encanta, o sea, conversar con otras personas y conocer sobre ellas y no nos sentamos a ver realmente qué es lo que a mí me interesa conocer de mí misma? Fíjense bien qué importante. Cuando yo me detengo, y esto lo hablo en el programa que estoy ahorita dando, justamente de Mente Positiva, cuando yo me detengo realmente a conectar con lo que estoy sintiendo, eso es algo súper importante. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo en el aspecto físico, espiritual? Que digo, bueno, ¿cómo me siento? En realidad me he puesto a analizar, me siento feliz, me siento triste, me siento que necesito algo más, no me siento muy satisfecha con mi vida, no me siento muy feliz. Cuando te pones realmente a analizarte, empiezas a entender, ah, bueno, es como si yo me despego de mí misma y empiezas a platicar con una amiga como conmigo misma, y te empiezas a dar cuenta de que dices, ¿qué pasa cuando llegas con una amiga o con un amigo? Oye, te dice, oye, ¿cómo has estado? Tal, oye, no, pues sí, empiezas a platicarle cómo has estado, cómo está tu vida, y oye, ¿cómo vas con esto? Fíjate que me he sentido así y tal. Es exactamente lo mismo con nosotros, es preguntarnos, oye, ¿cómo vas con esto? Oye, ¿cómo te sientes con aquello, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué necesitas? Y eso es algo importantísimo en nuestro autoconocimiento, porque esa parte de autoconocerte es la que a nosotros nos da esa habilidad de desarrollar nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestras habilidades, porque miren, todos, todos, todos poseemos muchos talentos, muchas habilidades, muchas. Simplemente no nos hemos sentado a platicar con nosotros, a analizar, analizar qué es lo que nos gusta. A veces lo hacíamos, a veces nos gustaba, pero en realidad no nos hemos dado el tiempo, y eso es una de las partes principales y fundamentales que tengo en el programa de Mente Positiva. Es ese siéntate y analiza, ese siéntate y conversa contigo, ese siéntate y valórate, ese siéntate y ayúdate a ti mismo. Voy a tener otro programa acerca de eso más adelantito, que ya les tengo preparado, pero les adelanto esta parte porque es la base, el autoconocimiento es la base de absolutamente todo en nuestras vidas, es esta parte de si yo realmente siento y conecto con lo que siento, con lo que pienso, realmente puedo entender por qué actúo de la manera en la que actúo. Eso es lo que creo que entendamos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo entonces? Entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos como autoconocimiento? Porque claro, todo tiene que tener un objetivo para hacerlo, ¿no? Decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo de ir a conocer a alguien, de irme a presentar, de irle a decir, oye, ¿cómo estás? Yo soy fulanito, fulanita. ¿Cuál es el objetivo? Pues conocerlo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de nosotros para conocernos? Es definitivamente potenciar nuestra autoestima. ¿Qué es eso de potenciar nuestra autoestima? Miren, la mayoría de las cosas, de las acciones que nosotros llevamos a cabo, de las relaciones que tenemos con los demás, a todos los niveles, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de amistad, todo se deriva de la autoestima que nosotros tenemos. Pero, ¿cómo voy a hacer crecer mi autoestima si no me conozco? ¿Cómo me voy a echar porras si no conozco mis fortalezas, mis intereses? ¿Cómo no me he sentado realmente a analizar esta parte en mi vida? ¿Ya ven qué importante es? Cuando tú conoces a alguien y tienes un amigo o una amiga, ¿qué haces? Bueno, y si esta amiga o esta persona que ya se volvió una amistad, etcétera, te empieza a contar, mira, es que no me he sentido bien, por esto y por aquello, bla, bla, bla. O sea, ¿tú qué haces como el amigo, como un buen amigo? ¿Qué es lo que haces? Bueno, le dices, le echas porras y le dices, no, hombre, tranquilo, que si tú eres una persona así, que tú eres una persona así, empieza a resaltar las cualidades de tu amigo, claro, para levantarle el ánimo, para ayudarlo a reconocerse, para ayudarlo a salir de donde está, ¿cierto? Eso es lo que hacemos con un amigo, lo mismo nosotros, cuando nosotros estamos reconociendo que estamos a lo mejor un poquito bajos de autoestima, a lo mejor nos hace falta algo, a lo mejor nos sentimos un poco inseguros de nosotros mismos, es por falta de autoconocimiento, porque una vez que te conoces, una vez que conoces quién eres y empiezas a reconocer todas estas habilidades, todo esto que eres tú, que es tu esencia, empiezas a echarte porras, empiezas a ayudarte a poner realmente en práctica todas las habilidades que van a hacerte sentir bien. Cuando te haces sentir bien, empiezas a potencializar ese autoestima, empiezas realmente a sacar lo mejor de ti, porque lo estás reconociendo, porque realmente es algo que puede ayudar a los demás, que sabes que lo está ayudando, y ese es el, ahora sí que el objetivo de conocerte es sentirte feliz y es realmente hacer sentir feliz a los demás, porque tú lo eres también y lo irradias hacia los demás. Entonces, ese es como objetivo principal. Otro objetivo principal del autoconocimiento es esa conciencia de nuestras capacidades. Es muy parecido a fortalezas, es muy parecido a habilidades, pero realmente la capacidad que tengo de estar consciente es algo importante, porque a veces lo sabemos, pero sabemos que tenemos habilidades fortales, pero realmente no estoy consciente de ellas. Y cuando no estoy consciente de todo esto, pues no lo puedo desarrollar y ahí es donde me puedo atorar. En cambio, cuando yo estoy consciente de todo esto que soy, que quiero ser, en lo que me quiero convertir, realmente viene entonces esta transformación y esta mejora continua. ¿Sí ven? La verdad es que hoy me gusta el programa porque cuando termine, se regresen, se vuelvan a apretar, se van a www.radiosmlf.org, regrésense, vuelvan a escuchar. Este tipo de programas no son para escucharlos una sola vez y decir, ay, estuvo padre, ay, estuvo bonito, ay, le faltó aquí, ay, me hubiera gustado que hubiera tocado este tema. Aquí lo importante de estos programas, especialmente el mío, porque a mí me gusta mucho hablar de esto, de motivación, porque a mí me ha servido, porque lo he vivido, porque he pasado y sigo pasando por situaciones todavía y retos, que todo ser humano pasa. Yo creo que si no tuviéramos retos, no tuviéramos evolución, no avanzaríamos, no progresaríamos. Entonces aquí lo importante realmente es tener la capacidad de poder estar abierto al cambio, abierto a la evolución, y por eso es este programa que es dedicado hacia todos nuestros radioescuchas que me fascina, que me escriban, me encanta que se conecten conmigo y digan, Pati, me ha ayudado un montón tu programa. La verdad, hoy me sentí un poquito deprimido, deprimida, la verdad es que a veces un poquito perdido, perdida en esto y aquello, y cuando escucho tu programa la verdad es que me da ánimos, me ayuda. A mí la verdad les agradezco muchísimo, porque me llena, me llena mucho el corazón, porque miren, todos estamos tan llenos de cosas para dar a los demás. Es solo cuestión de reconocerlo, es solo cuestión de darnos cuenta, y de ahí viene y surge este tema del autoconocimiento, porque la verdad es que está ahí, es que no estamos inventando el hilo negro, es que no estoy, o con esto no estamos realmente tratando de cambiar quiénes somos. Con este tipo de temas, lo que estamos diciendo, o lo que trato de hacer es que reconozcamos quiénes somos, y una vez reconociéndolo, es sacarlo, sacar todo lo que está dentro de nosotros hacia afuera, porque ya está ahí, porque no nos estamos reinventando, porque simplemente es ese reconocimiento de todas, todas nuestras potencialidades, talentos, tantas cosas tan bonitas que tenemos. Miren, el ser humano está lleno de muchas cosas muy bonitas, muchas cosas que no son tan bonitas, y es cuestión de lo que nosotros lo alimentemos. ¿De qué lo estoy alimentando? ¿Me estoy alimentando de situaciones difíciles, o me estoy alimentando de dramas, o me estoy alimentando de lo que la gente habla, me estoy alimentando de amistades que no me dejan cosas positivas y buenas para mí, ¿me estoy alimentando de qué? Una vez que nosotros reconocemos de qué nos alimentamos, es el... Ahora sí que tenemos estos dos, imagínense como estos dos personajes que pueden convertirse en algo muy grande, en un gigante muy, muy grande, y es cuestión de a qué le doy de comer, ¿no? Si yo le doy de comer algo negativo en mi vida, le doy de comer habladurías de los demás, o chismes, o envidias, o situaciones negativas, eso es lo que va a crecer, y se va a convertir en un gigante, en un gigante, en un gigante que va a ser difícil, difícil después de controlar. En cambio, si yo empiezo a nutrir esa parte de esa persona que realmente trata de dar lo mejor de sí misma, de esa persona que trata de ser lo mejor, que trata de poner a servicio lo que uno aprende, tratas realmente desde un impacto, realmente tratas y lo alimentas todos los días, todos los días, todos los días. Imagínense lo que va a surgir, imagínense qué es lo que va a crecer y cómo va a crecer y de qué tamaño realmente eso va a ser. Siempre recuerden esto, todo, todo lo que queramos que crezca hay que alimentarlo, y hay que ver de qué lo alimentamos, ¿no? Lo voy a alimentar de cosas nutritivas, lo voy a alimentar de cosas que lo van a ayudar a hacer crecer y fortalecer, y esa es la persona que quiere ser. Tú tienes la habilidad de decidir todos los días cuando te levantes quién quiere ser. Habrá personas y habrá situaciones difíciles y habrá gente que no le gustas. Mi abuelita me decía a mí, mamita, así me hace mi abuelita, no somos monedita de oro para que darle bien a todo el mundo, ¿no? No lo somos. Entonces, habrá quienes digan, híjole, qué maravilla, y se hace inspiración para otros. Había quienes digan, no, no tolero a esta persona, no puedo, y eso ya es otro tema porque habla de ella misma o del mismo, etcétera, que ya también hemos hablado de esa parte, he hablado con ustedes de esa parte en otros programas, pero aquí lo que quiero que nos quedemos en esta parte del autoconocimiento es esa parte de que lo exterior solamente son opiniones de los demás, percepciones de cómo te ven, de cómo se ven a sí mismos, pero conocerte a ti mismo, conocer realmente quién eres, es la esencia y el valor de quién eres como persona, de lo que puedes llegar a ser, de lo que ya eres, de lo que no eres tampoco, es ese reconocimiento, ese reconocimiento de que también tengo limitaciones, pero que también tengo muchas otras fortalezas que puedo desarrollar, y que depende de ti si las quieres o no desarrollar, ¿sí ven? Entonces ahora sí, esta parte de autoconocerte, quiero que hablemos de cinco áreas, de cinco áreas que nos vamos a quedar con ellas el día de hoy, los cinco puntos que quiero que nos quedemos, porque esas cinco áreas son las que van a realmente ayudarnos en este autoconocimiento. Y bueno, la primera área que quiero que analicemos un poco más es esta, ¿qué es mi personalidad? ¿Cuál es mi personalidad? Sí, miren, ya muchos de ustedes conocen este programa de Real Colors, de personalidad, ya hay muchos que ya han tomado mi taller de Real Colors, sí que es maravilloso y divino, y es un autoconocimiento espectacular, qué tipo de temperamento, por qué reacciono así, cuál es mi personalidad. Si bien es algo espectacular, también hay muchos recursos online que pueden ver, que pueden ver muchos test de personalidad, de 16 personalities que solo tienen que googlear y hacen un test. Y el punto aquí no es con quién lo tomen, qué tomen, el punto es que ustedes empiecen esa búsqueda de autoconocimiento y busquen esas herramientas para conocernos, sea cual sea, sea de quien sea. Y esta parte de la personalidad es ese reconocimiento de muchas cosas, de, como les decía, de lo que soy y de lo que no soy, es ese reconocer todo lo que yo soy en todos los elementos posibles, de lo que me hace enojar, de lo que me hace feliz, de lo que soy buenísimo en hacer. A lo mejor es que soy una persona que escucha, ¿cuáles son mis virtudes como persona? Toda esta parte del autoconocimiento que es tan importante reconocer mi personalidad y es escribir en un papel. Les recomiendo muchísimo sentarse tranquilas, prepárense su cafecito, su tecito, lo que ustedes tomen. Siéntense en paz en un momento en el que estén, se sienten tranquilos, se sienten en paz con ustedes mismos. Es el momento de sentarte y comenzar esa indagación. Es igual, tal cual, como cuando te predispones a decirle, oye, a tu cuate, a tu amiga, oye, vámonos a tomar un café. Sí, ¿qué llegas? Llegas con esa predisposición de escucha, llegas con esa predisposición de pasártela bien, de disfrutar el momento con esa persona, de relajarte, tomarte un café, todos tipos de elementos que ayudan a sentirte bien. Lo mismo, yo les recomiendo que hagan lo mismo con ustedes. ¿Qué te gusta? Un cafecito, un té, prepárate, lo sienta. Te agarra tu pluma, agarra tu libreta favorita, tu diario, y empieces a escribir, reconocer quién soy realmente. Bueno, es una persona sensible. ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Qué es lo que me gusta? Y reconocelo. Una vez que encuentras tu personalidad y que empiezas a reconocer lo que eres y lo que no eres, quién eres y quién no eres, empiezas entonces a la etapa dos, ¿no? ¿Cuál es la etapa dos de las cinco áreas de autoconocimiento? Pues el valor, los valores que yo tengo como persona. Vamos a escribir cuáles son mis valores. ¿Qué es lo que yo valoro más en la vida? La honestidad, la vida familiar, alguien que sea honesto conmigo, lo honesto conmigo mismo, cómo me gusta que me traten, en cómo yo trato a los demás, qué es lo que pienso, cuáles son mis valores personales. Una persona auténtica realmente. Vamos a analizar todas estas áreas del autoconocimiento de mis valores personales. Esa es la área dos. En el área tres de autoconocimiento voy a escribir cuáles son mis hábitos. Yo les he dicho ya en algún otro programa de hábitos que es tan importante porque todos nuestros hábitos son ese set de emociones, de pensamientos y de comportamientos que se repiten. Lo hemos hablado varias veces. Entonces, cuando entendemos, regresen, si no vayan a estar al programa de qué son los hábitos, para entender un poquito mejor. Y cuando entendemos que es ese set, eso es lo que dicta todo lo que hago todos los días. Porque si bien sabemos, y a modo de resumen rapidísimo en cuanto a qué son los hábitos, nuestros hábitos es el 95% de nuestro subconsciente y un 5% del consciente. Imagínense que entonces el 95% de mi subconsciente ya son todos mis paradigmas, todos mis creencias, todo el conjunto de todo lo que he vivido en toda la vida, de mis valores, de mis comportamientos, de cómo viví, de cómo lo vi con mi familia, de mis tradiciones. Son tantas cosas que ya no pensamos, sino que lo hacemos simplemente porque ya está instalado nuestro subconsciente. Ya no hay que pensarlo. Entonces, hay que checar cuáles son mis hábitos. Por eso es tan importante decir, bueno, oye, esto es muy repetitivo en mí. El que yo hable mal de los demás se repite, se repite, se repite y no lo puedo evitar. Claro, ya hay un subconsciente que está integrado ahí y que a lo mejor tu familia lo hacía muchísimo y se te hizo normal y creciste así y no significa que no lo puedes cambiar. Significa que hay que reconocerlo para comenzar ese cambio del que estamos hablando. Reconocerlo. Entonces, una vez que lo reconoces, tu 5%, que es el capitán del barco, lo reconoce y comienza a hacer cambios. Comienza a pensar, ay, a ver, ya reconocimos que esto no nos deja nada bueno, que no es bueno hablar de los demás, que no es bueno enfocarse en las debilidades de los demás. Bueno, entonces vamos a hablar de lo bueno que sí tiene esta persona. Bueno, entonces ahí ya se empieza a dar un cambio de comportamiento en algo que yo ya estoy consciente. Si ven, qué importante es esta parte de los hábitos y de reconocimiento porque sólo así nos damos cuenta, porque sólo así hacemos conciencia. Entonces, ¿qué pasa? El área 4. Vamos a analizar el área 4 rapidísimo. ¿Qué son mis emociones? En el curso Mente Positiva que estoy dando online, la semana pasada tuvimos el módulo de las emociones. Qué maravilla es reconocer nuestras emociones, reconocer cuando estoy enojado, reconocer cuando estoy triste, reconocer cuando estoy alegre, reconocer lo que no me gusta y todas estas emociones que las emociones, lo que me da miedo, ¿cuáles son las emociones? Las emociones están en nuestro sistema integrado a nosotros ¿para qué? Para sobrevivir, ¿sobrevivir qué? Todo. Si yo tengo miedo, mi sistema de supervivencia me va a hacer huir, me va a hacer huir de algo así. Entonces, por eso es tan difícil, por ejemplo, hacer un cambio, porque si a mí me da miedo un cambio, porque si ya he fallado, porque si no lo he hecho, porque si no lo pude llevar a cabo, cuando lo intento hacer y tengo miedo, automáticamente mi sistema de defensa y de supervivencia me dice, alerta, alerta, aléjate, vete a lo que ya conoces y por eso regresamos a lo que ya conocemos y regresamos a patrones que ya conocemos, porque el cerebro dice, no, esto no nos está ayudando y te está ayudando con tus actitudes anteriores a regresar a lo mismo, porque ahí es donde estaba cómodo. Y hemos hablado de esto también, he hablado con ustedes acerca de esto en cuestión de hábitos. Entonces es súper importante reconocer nuestras emociones para utilizarlas a nuestro favor. Es esta parte de decir emocional, cómo me siento emocionalmente estable. Le recomiendo mucho el libro de Goleman acerca de las emociones, conocer nuestras emociones es inteligencia emocional. Inteligencia emocional significa cómo estoy reconociendo cuando me estoy sintiendo enojado, triste, alegre, y cómo lo puedo utilizar a mi favor en lugar de que sea en mi contra, ¿no? Si yo no reconozco qué es lo que detona una emoción, va a ser, mi propio sistema de defensa la voy a utilizar en contra mía. En cambio, cuando yo tengo ese reconocimiento de qué es lo que me hace enojar, puedo prevenirlo, puedo tomar las medidas necesarias para poderlo prevenir, para ser más empático, para entenderme, no solamente yo, sino entender a los demás. Y viene una cantidad de beneficios espectaculares acerca de conocer nuestras emociones. Y la quinta tarea ya para cerrar el programa es ver cuáles son mis necesidades. Fíjense qué importante es esta parte de reconocer qué es lo que necesito. Miren, nadie más va a saber qué es lo que necesito más que yo misma. Yo soy la persona que se conoce más que nadie. Ni siquiera tu mejor amiga, tu mejor amigo conoce exactamente lo que necesitas, cuándo lo necesitas, qué necesitas. Entonces, aquí lo importante es que nosotros reconozcamos cuáles son mis necesidades en todos los aspectos y en todas estas áreas que hemos visto. Necesito paz, necesito tranquilidad, necesito reconectarme conmigo, necesito que. Es súper importante sentarte a reconocer lo que necesitas. Necesito un descanso, necesito un break, necesito más cariño, necesito más reconocimiento reconocimiento de mí misma hacia mí, hacia mí, necesito darme más tiempo, ¿qué es lo que necesito? Necesito cuidar más de mi salud, ¿no? Necesito más ver por mí, necesito cultivar mi amor propio, necesito cuidar mis pensamientos, ¿qué necesito? Es súper importante sentarnos en esta última área del autoconocimiento para realmente encerrar lo que nos hace falta y tomar acción de ella. Así es que yo les recomiendo que vayan muy poco a poco, que vayan haciéndolo en su diario, en una libreta, que lo vayan analizando y que vayan tomando acción todos los días porque miren, todos los días se puede evolucionar, todos los días se puede ser mejor, es cuestión de que lo quieras hacer. Así que ya lo saben, amigos, regreses al programa, escúchenlo de nuevo, métanse a mi canal de YouTube también a entender, a ver a Patricia Nava, Facilitator LLC y regreses también a la programación de Radio Centro porque siempre hay programas que nos ayudan a crecer en todos los ámbitos, que nos dan tips maravillosos del programa Lili Cervantes, los programas de crianza, el programa de salud integral, todos estos programas que tenemos, incluso programas de espiritualidad con Cristina Hueso después de este programa, la verdad es que hay tantos programas tan bonitos que nos hacen crecer y nos hacen sacar lo mejor de ti. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, no se olviden también de checar mis redes sociales como Patricia, perdón, en Instagram como arroba Patricia y un bajo Facilitator 20, también como arroba Patricia y un bajo Coach en Hábitos y también mi canal de YouTube y vayas a mi website y también que ya es nuevecito, hay muchas cosas muy padres ahí que también están como www.patriciafacilitator.com Intégrense, vean qué es lo que, cómo podemos crecer y para contagiar a otros a crecer también. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a mí me encanta despedirme con esta frase que dice da lo mejor de ti y lo mejor para ti llegará. Te pasamos los micrófonos Luis y hasta la próxima.